Esta planta está orientada del sur al norte y tenemos casi dos kilómetros y de este a oeste casi tres. Estamos hablando de instalación 500 hectáreas, o sea 600 campos de fútbol, incluido todo el emplazamiento, que es todos los terrenos perimetrales, estamos hablando de 600 hectáreas, no sé menos, 500 muchas. En la planta de personal propio de la operación de mantenimiento de Torres, no somos 64, de los cuales 17 son de San José del Valle, 17 personas. Bueno, pues en el pueblo hubo una revolución bastante grande. Yo me acuerdo que me empadroné el año anterior y había unos, creo que yo era el habitante, 4.100 y algo, y la última vez que pregunté creo que eran 4.000, 5.000 y algo los que había empadronado. Hubo mucha gente de fuera que vino a empadronarse. La ciudad de buen vecino es decir, vamos a fomentar el empleo a la vida. Bueno, entendemos que esto es una zona agrícola, que inversiones de carácter industrial aquí son, es la que hacemos un convenio y tú me ayudas, ¿por qué? Porque también pasaba otra cosa, que es que aquí había colas de gente, que estaba a la experiencia, bueno, por lo que vamos a analizarlo, el intermento fístrico. Gracias. 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 Gracias.